Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchos bancos no han tratado sus zapasos después de la corona. Cuando se pere, no se pere en la ciencia. Y no hay más productividad. Porque los entrenadores quieren hacer una fama como debería de estar con ustedes mientras tracen. Tracen no es algo que alguien tiene que mirar. Te daré el conocimiento. Te daré el teléfono. Y no debería de hablar sobre el tiempo de ejercicio. Y yo lo hago para ser espectacular. Porque las personas me enviaran fotos. Y yo voy a ser límite. Y yo, como te diré, como un jugador, tengo una habilidad. Tengo un poco de tiempo. 90 días de tiempo, voy a hacer todo para probar. Y es muy difícil. Yo soy el mejor jugador. Yo soy el mejor jugador. Yo tengo 20 kilos en este año. 20 kilos en este año. ¿Quién es el mejor jugador fundamental para medir? Pero yo soy el mal al menos… ¿QUién es el mejor jugador del al menos? Es decir, es el mejor jugador. No, yo soy el mejor jugador de la parte. Porque me siento la сложa en este año. La parte de los jugadores contendolados. Y yo soy el mejor jugador. Con uno de los jugadores, pero no soy el mejor jugador. Todos ellos. Cada menino. Es el mejor jugador de Argentina. Cuando llegue a casa, tengo teletano. Mi casa es un poco más de tuyo. Tengo un teletano y un teletano y un otro. Empecé a trabajar. Haciendo todo lo que necesito. Es muy rápido y empiezo. Luego llegué a esa fase y dije, ok. Ahora vamos a ir de nuevo. ¿Qué es eso? Dane White, cuando fui a la frontera, preguntó ¿Por qué hacer esto? Si tienes algo que comer, ¿por qué hacer esto? Tengo dos frecideras. En el otro es comer, en el otro es comer. En el trabajo para la casa, los que trabajan en el café. Cuando llegas, no es malo. No es malo. No tengo un teletano drive con alcohol. Desde las 9 horas. Desde las 9 horas, me parece que tengo que beber algo de comer. Y me dicen, ¿qué es? ¿Dónde vas tú? ¿Qué es lo que me hace como yo? ¿O lo que tu teneo haces que ser un teletano? Yo voy a ir de nuevo. Yo me voy a dar un poco a eso. Porque me voy a dar un peso en el alto. ¿Qué es lo que me puede encontrar? ¿Qué es lo que me hace? Es un peso en el alto nivel. En general, en general, lo que me gustaría comentar sobre este tema de la marcha, es que ahora hay un grano de la medicina de la longevidad, la duración de 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 la duración. La duración de 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 la duración y si te pones de 5 o 6, se pones de 5 o 6, tienes muy chancesas de ser mucho más. Eso neutralizó alcohol, stress y goaznose. Sí, me lo he dicho. Me lo he dicho. Si, si te pones de ser goazn y de ser stress, esto te pere. Porque la capacidad de funcionar es una cosa muy chud. Es una cosa. Veoma često ljudi que se penzionicu vrlo brzo obole y odu. ¿Por qué? Porque prestan que iman esa mentalidad, que iman algo para hacer. Evolución se progresa para balas. Nosotros somos una especie de la planeta que vive durante el ciclismo de reproducción. Es decir, que viviste y viviste 40 años después de eso. Eso no es así. Cuando la vida cuando la reproducción se despedida se despedida. Nosotros somos así. Podemos solo cuando se despedimos solo cuando nos dañamos la capacidad de pensar, de crecer, de ser de ser de ser que nos dañamos cuando se despedida cuando se despedida. Cuando se despedida. Cuando se despedida. Cuando te interese. Tu es un 6. A un 8. A un 8. 5. Pues, yo estaba en 8. y en 8. Y en 6. En 6. me empezó la crisis. En 6. pero en general tu capacidad de tener un buen trabajo para todo lo que puedes hacer, tendremos más chances de tener problemas. Vamos a terminar el primer video. Es muy bueno. Para el final, no lo hacemos. No lo hacemos, no lo hacemos. No lo hacemos, no lo hacemos. No lo hacemos, no lo hacemos. ¡Gracias!